¿Qué es el sexo masculino? A un detenido que está dentro de la detenencia policial. Como es de rutina, por supuesto, se procede a revisar los elementos para evitar que ingresen elementos que estén prohibidos o que puedan dañar a terceros. Y en esa circunstancia, la suboficial detecta que aparentemente estos sujetos querían ingresar una sustancia prohibida, más precisamente marihuana. Estos dos hombres, al verse descubiertos, intentan recuperar el elemento y es ahí donde se produce un proseguido con la suboficial. La suboficial cae al piso y es agredida en el piso, pero al notar que habían otros funcionarios, se dan a la fuga inmediatamente. Los camaradas auxiliaron a la suboficial, trasladaron al hospital escuela, se les realizó los estudios médicos correspondientes. Ellos están en perfectas condiciones de salud, afortunadamente. Los agresores, si bien están prófugos, están plenamente identificados. Uno de ellos, inclusive, estuvo detenido en la comisaría hace un par de semanas, recuperó la libertad. O sea, los policiales los conocen perfectamente bien, y quiero decir, están perfectamente identificados. Eso fue lo que pasó. No hubo un intento de copar la comisaría, ni ninguna circunstancia en esa naturaleza. Ya les digo, la suboficial, en el trabajo cotidiano que hace, cada vez que algún familiar o algún amigo, o lo que fuere, pretenden dejar algún elemento para los internos, ellos realizan la requisa correspondiente, y fue en esas circunstancias que se produjo este hecho.